Bueno, obviamente, prisión preventiva para este joven de 19 años en esta causa que conmocionó a todos el viernes pasado. Y la otra causa que generó mucha conmoción tiene que ver con el asesinato de la dirigente, la militante trans Alejandra Ironisi. En estos momentos está por arrancar en algunos minutos nada más la audiencia en tribunales y allí está nuestro compañero de tareas, Juan Ignacio Rodríguez. ¿Cómo estás, Juaní? Hola, ¿qué tal, Majo? Buen día para vos y para todos. Así es. Es a minutos nada más de que comience la audiencia imputativa para el presunto asesino de Alejandra Ironisi. Y voy a acercarme acá, que algunos colegas están trabajando con algunos allegados, familiares de Alejandra, como para escuchar algún testimonio. Sí, Margarita. Vino de otro lugar para poder triunfar en nuestra Santa Fe. Y nuestra Santa Fe capital la acobijó. Así como Santa Fe no le dio nada, ella dio un montón para Santa Fe. Y especialmente para nosotras, el colectivo LGBTI, no solamente el colectivo trans, sino ella luchó por el colectivo LGBTI. Y murió por estas causas. ¿Por qué? Porque no sigue habiendo políticas públicas instaladas ni territoriales. No se hace territorio con nosotras. Se lucra. Es todo lo contrario. Con nosotras se lucra. Cualquier gobierno que venga y que nos represente mal, lucra con nosotras. La gran pregunta sería que tratar de que esto no se repita. Y la idea fundamentalmente es, por eso marchamos. Por eso nosotras salimos, no salimos a pelear, a romper cosas. Siempre que marchamos las mujeres trans y el colectivo LGBTI, marchamos en forma pacífica. La provincia de Santa Fe no puede decir que nosotras, al marchar, hemos roto alguna catedral, hemos hecho algunas cosas porque no las hemos hecho. Entonces nos toman como agresivas. También se quiere disfrazar lo que es durante años, se quiere disfrazar como que son homofobias. Ninguna homofobia, chicos. Homo viene de un sexo, se entiende. Y fobia es miedo a algo. Y los asesinos, todo lo contrario. A nosotras no nos tienen miedo. Nos tienen rechazo, repudio. La sociedad entera nos rechaza. Porque cuando nosotras sacamos alguna conquista, la gente misma, la sociedad, nos repudia como diciendo no se lo merecen, o hay que hacer esto, o hay que hacer lo otro. No es así. Somos seres humanos. Y aclaremos que a nosotras se nos robó el primer derecho que está en la Constitución. Que por ser humano tenemos derecho a un trabajo digno y a un hábitat. Y nosotras escarecemos de todas esas cosas. Alejandra, ¿un ejemplo para ustedes? ¿Un ejemplo a seguir? Si no, alguna Alejandra dejó un legado, dejó una enorme trayectoria delitante. Dejó muchas conquistas que hoy son el piso de derechos para la enorme proporción de nuestra comunidad. Y en ese sentido entendemos también que hoy el pedido de justicia no es solamente por otra compañera trans, sino que es por una referente. Alguien que modificó las formas de entender y de pensar la política, no solamente en Santa Fe, sino en nuestra región. Y que en ese sentido cambió para siempre la historia. ¿Qué expectativas van a tener para lo que va a suceder en minutos nada más? Y por supuesto que nada, estamos esperando. Entendemos que esta es simplemente una audiencia en el marco de una causa judicial que por supuesto tuvo las actuaciones debidas. Estamos muy conformes con todas las actuaciones llevadas adelante por la Fiscalía. Desde nuestro lugar saludar el trabajo de la Fiscal del Río Ayala, entendiendo que también es una fija con perspectiva, que es lo que venimos solicitando desde hace mucho tiempo a la justicia santafesina. Alguien que nos haga justicia, que entienda qué es lo que se está haciendo, que entienda qué es lo que estamos solicitando. Comprenda en profundidad cuáles son las problemáticas que nos atraviesan. Lo que la sociedad santafesina debe saber hoy es que adentro de nuestras casas, adentro de nuestros familiares, hay Alejandras también. Hay niños y niñas que son Alejandra y que esto sucede cuando no nos dan el amor necesario. Cuando vivimos toda nuestra vida buscando el amor que nos negaron es cuando nos aseguran futuros como estos. Eso es de lo que hoy tenemos que hablar. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, José, ahí le escuchamos a los familiares, a misdades, que cada vez se van acercando un mayor número para, insisto, lo que será en minutos nada más la audiencia imputativa contra el presunto asesino de Alejandra Ironisi. Una referente, sin duda, de lo que a política de género podríamos englobarlo. Se refiere acá en Santa Fe y en Argentina, porque recordemos que fue aquella persona que tuvo el primer documento trans. Bueno, la verdad que muy conmocionado todo el ambiente, pero tranquilo, como decían, para esperar esta audiencia. Juanín, ¿ya llegó la fiscal? Porque estaba prevista para las 8 la audiencia, por lo que se ve. Sí, sí, llegó un minutito antes que nosotros nos pusiéramos en contacto. Había llegado y se metió directamente, bajó al subsuelo donde es la sala 2, donde se va a realizar la audiencia. Así que si ya seguramente, si no empezó, en minutos nada más va a estar en comenzar. Bueno, Juanín, te dejamos trabajar allí en tribunales. Obviamente toda la cobertura la vas a tener en el litoral.com y después del mediodía. Un abrazo grande, Juanín. Saludos.